Don Eduardo Bonilla sigue a la espera de que se coloque una valla de seguridad para evitar accidentes como los que vivieron semanas atrás. Es que hace un tiempo aquí nos cayó un carro, todo el mundo sabe, y nosotros estamos esperando que nos solucionen este problema que tenemos aquí de la valla. Pero ya hasta el momento estamos esperando y nada, nada, nada. Esta familia vive en el lugar conocido como la Vuelta del Caracol en el límite entre pavones y la ceniza aquí en Pérez Celedón. La cantidad de carros y la inclinación de la curva la vuelve peligrosa y por eso ellos solicitan una valla de protección. Nada más oigo algún río de carros o algo así, mire, ya vienen, ya vienen. Porque la vez pasada hicieron esta con esta y ellos me prometieron hacer la valla esta. Y ya hasta el momento ya tenemos meses y nadie se acerca aquí, ni siquiera a ver cómo estamos ni cómo nos ha ido. Por experiencias pasadas, saben que en cualquier momento puede darse una situación de riesgo. Sí, dice que usted en cualquier momento nada más nosotros vimos los carros chillando porque la gente aquí es muy loca para correr. Y más los automóviles y carros medianos. Aquí cada rato vimos nada más los chillonazos y nada más uno espera el bombazo. Pero ya gracias a Dios no ha pasado nada, pero sí, en cualquier momento. Don Eduardo ya había hecho una gestión, pero sigue sin obtener una respuesta positiva. Hace tiempo, ya yo iba a andar, ya nosotros hemos andado esto y ellos nos prometen que sí, que sí la van a poner. Pero ya nosotros les pedimos por favor que hagan algo porque yo tengo familia y no es solo eso. Aquí pasan buses, pasan carros y en cualquier momento pueden chocar de frente y ya los carros vienen muy rápido. Yo hablé de unos que llamamos nosotros, que yo les digo muertos. Y no dicen el tránsito que no, que eso porque esto tiene, no es parejo, entonces les da miedo porque hagan muertos. Entonces yo les pido por favor que me pongan la magia para que ya se quite este problema. Pues yo pienso que con eso sí se quita ese problema. Como medio hicimos en dos ocasiones la consulta a prensa de Conavi sobre este tema sin lograr una respuesta. Por lo que procedimos a una nueva gestión.